Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, soy LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 19 de enero. El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, defendió en una entrevista que le hice hace un momento en Radio Fórmula el no haber ejercido acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. Me dijo que la fiscalía notificó que las pruebas enviadas por Estados Unidos no sirven de nada, no servían de nada, y recordó que los estadounidenses fueron los que investigaron al general y los que le retiraron los cargos antes de regresarlo a nuestro país. Gertz Manero advirtió que llevará este caso ante tribunales internacionales porque México hizo lo que no quisieron hacer allá en Estados Unidos y que así se lo informó ya a la DEA. El fiscal Gertz Manero me dijo que va a abrir todo el expediente completito y me confirmó que Estados Unidos empezó a investigar al general Cienfuegos desde el año 2013, cuando se estrenaba como secretario de la Defensa Nacional en el gobierno pasado. Afirmó que no habla con el presidente de ninguno de estos casos. También dijo que hay una campaña en su contra. Llegó a México un lote disminuido de 219 mil vacunas contra COVID, las de Pfizer, de la mitad de lo que se había pactado. Marcelo Obrard informó que entre enero y marzo México recibirá unas 21 millones de dosis de Pfizer y de otras tres farmacéuticas y que para este primer trimestre se tiene planeado, dijo, vacunar a 14 millones de mexicanos, el 10 por ciento de los mexicanos. Que así sea. El presidente dijo que se existan dosis para vacunar a médicos privados con las vacunas estas de AstraZeneca, las que serán envasadas en México. La jefa de gobierno informó que se van a aplicar vacunas a más de 5 mil médicos privados en esta ciudad de México. En la línea de bienestar están informando que a partir de este viernes se aplicará la vacuna a personas adultas mayores, solo las que reciben la pensión del gobierno federal de manera directa, que tienen que estar en la lista y que les llamarán por teléfono. Diputados de oposición dicen que es electorero e inconcebible que se aplique primero la vacuna a los servidores de la nación. ¿Para qué los quieren vacunados? Sin piso del conductor de la camioneta que volcó anoche en Lomas de Sotelo, en la ciudad de México, y que llevaba más de una tonelada de cocaína que dejó abandonada. El 70 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. Esto de acuerdo con una encuesta del INEG y le pregunto, ¿usted se siente seguro en la ciudad en la que vive? Y hasta en Washington Joe Biden mañana se convertirá en el presidente número 46 de Estados Unidos. Donald Trump termina su último día completo como presidente de Estados Unidos. Esta noche duerme por última vez en la Casa Blanca, la deja mañana a las siete de la mañana, no asistirá al cambio de gobierno, se va a su mansión de Mar-a-Lago en Florida. En su último mensaje desde la Casa Blanca que grabó, Trump dijo a su momento que el movimiento que comenzamos acaba de empezar. Dijo también que gracias a él, la frontera con México es la más segura en la historia de Estados Unidos y concedió más de 100 perdones. ¿A quiénes? Pues a amigos y colaboradores y ex colaboradores suyos. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 62 centavos y aquí en Ventanillas esta tarde en México se está vendiendo en 20 pesos con 4 centavos. Yo soy Joaquín López Dórica, esto es LópezDórica.com y usted está informado. Gracias.